Para hablar de agua regenerada para la reutilización, partimos de la base de que el agua ya viene tratada. El tratamiento del agua residual se lleva a cabo en las estaciones depuradoras de aguas residuales, en las HEDARIS. Y la regeneración de aguas se lleva a cabo en las estaciones regeneradoras de agua. En reutilizar agua, sobre todo en regadío, es fácil y no hay ninguna solución universal. Siempre, desde Bioazul, adaptamos las soluciones a cada uno de los casos. No obstante, para reutilizar agua en riego agrícola, normalmente utilizamos, sobre todo, dos tipos de tecnología. Filtración por anillas o filtración textil. Siempre seguida de una desinfección, bien por peróxido u ozono. Evitando utilizar hipoclorito, sobre todo por la formación de subproductos dañinos para los cultivos.